Bueno, hay alguien que decidió hacer esta. Ahí van a ver un chomín. Chomín mixto. Hola. Hola, le den al lobo. ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! Miren, sabemos que es para la tutsi. Es que se siente la tutsi ahí. Agarra una bolsa de agua. ¿Qué pasó? ¿Se puso primero? ¡Ah, la braya! ¡Ah, la braya! Bueno, que pase el que va a pasar, pues. ¿Quién va a pasar? La persona. ¿Qué persona? Hay una persona que pasa. ¡Ah, porque ellos cojan! ¿Ah? ¿Y quién crees que es? Ven, ¿y él para allá va? ¡Sí! ¡Para las caras tutsitas locas! ¡Ahí su banco! ¡Pues sí! ¿No se puede sentar? Es igual que yo fui a jalar en la silla para sentar. ¿Por qué no se puede sentar? Esa tutsi tiene cerebrada. ¡Qué pucho es tu tutsi! ¡Emocionada! ¡Ah! ¡Fijas que no! ¡Vuela! ¡Come, nena! ¡Como se le va a quitar un pedazo! ¡Sí! ¡Ya es hora de almuerzo! ¡Ya me quitaron aquí, ve! ¡Pero Soku! ¡Ahí te voy a comprar uno! ¡Es coherente! ¡Ahí te voy a comprar uno! ¡Ahí te voy a comprar uno! ¡Va! Buenas noches! Y saben que es lo malo? Que Soku les va a traer la comida. ¡Ah! Soku lo manda. Es para chulita. ¿Cómo me dijiste? ¿Só para mí? ¿Para chulita? No, porque hay dos cocas. No, porque esas dos no me alcanza a mí. ¿Más quieres? Sí. Tienes que tener acompañante, nena. ¿Cuánto? Ah, por supuesto que sí. Dos y uno me alcanza a comer. Dos y uno me alcanza a comer. Dos y uno me alcanza a comer. No, es... No, es... ¿Toma? Bueno, esa persona dice que le caes bien. Que sos muy... Muy... ¿Cómo te digo yo? Muy atractiva, dice. ¿Sabes qué es atractiva? Que la atraes a esa persona. No sé quién es, pero no lo voy a decir. ¿Quién es? Tiene su banco atrás. ¿Quién tiene el banco? El que tiene el banco es Rolón. ¿Sí? Voy a poder ver mi puñado. No puedo decir. No le puedo hacer nada. Bueno, que pase adelante por la persona. Pero no. Bye. Bye. Entonces no me quito. Me quito, dice. ¿Quiere decir que te va a quitar algo? ¿Pues tú? Sí. Solo lo van a compartir como copas. ¿Cómo compartieron a la amistad? Es como que si tuviera una amistad y obviamente trabaja. Sí. Yo le pedí favor a Brian que mandara a Socorro a traer una comida para compartir con usted. Y yo voy a ser tu cholo. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Y no es cierto, puedo ir agarrándolo No es cierto que mi madre tenía un palo para atrás Mira, ahorita besó a Baby cuando andaba chico Sí, no es cierto Tu mismo hermano te andas quemando ¿Y dónde está ese piso? ¿Dónde está? No se lo ganó Venga pues a enfriar, mire Comételo Como no le alcanzaba a esta coca Voy a lograr la mía también ¿Pero por qué entonces el Zóculo se molesta? Y la Tuti, si yo también le he dado comida al Zóculo Y se la come y no se molesta a la Tuti Es como una amistad Venga Tuti, una vez que me dicen Tuti, usted a mí me dijo que no se la comió A mí me dijo, ¿y si no? Así es el amor Miren, ya se fue Así es el amor Es que yo contra el amor No se va a gritar Yo te he compartido comida también ¿Y acaso te interesa en vos? No, porque te he compartido comida Pues sí, que le comparte a la Karen Ahí viene a ver si le haces como ella Siente rape El Zóculo no lo va a comer Venga, a la casa de los botellazos Aquí lo vas a hacer Lo te digo yo, porque Te estoy muy patrón ¿Sabes más que nadie que se la está aquí? ¿No lo vas a desahar ni nada? Oye, el Zóculo no está seguro de la Tónimo ¿Voy va a ir para tu casa? ¿A mi casa? No, yo voy a comer yo con ella Sigue hasta el piso. A ver por qué, como se llama, por qué me dijo. Por él, le hacía el mensaje. Le hacía el mensaje. Ya se había sentado y ahí se voló. Hasta él me estaba jalando que le diera besos. ¡Pegir! ¡No, por qué! ¡No, por qué nadie se mueve! Aquí está el baby. Mientras el jefe estaba mandaleando, la otra logrando con el rey. Dándole besos. Esto sí se va a enfiar. Que se entreguen. Que se entreguen. Es que sí quiere. Mire doña Marta. Mire doña Marta, díganle. Es que se muere de las ganas. Ella desayunó. Te morí de las ganas para salir sentante. Ay dios mamita. Vaya. Ahí está tu silla. A la misha. A la misha. A mí no me estás refugiendo. Son mis mamás que me mandaron a mí. Pero tal vez tu mamá no te ha compuesto. Ya no me den al compuesto. Dárselo a la china que debe tener. Comer. Le diste el beso. Sí. Eso es lo que te enamoró. El beso que te dio. Hasta por cien. Hasta por cien. Ahí sale el beso. Es que sí se vende por dinero. No. 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 Por cien. Por cien. Anda con baby. A comer nena. Come-tuti hombre. Cómo voy a comer yo. No. Porque no es para ello. Es para vos. Para compartir con ella. Vamos a invitar a ella. Yo le quiero a baby. Yo te quité conmigo. Ya mucho fue. Fue conmigo que no se te quité. Porque voy a decir la verdad. Mi baby no se gusta. ¿Y?! Por si el que sale. Que no me caes bien. Me caes mal. ¿Y acaso que conmigo vivís, pues vos vivís como aquel, pero le estás viendo la cara a los babies? Me da ganas. ¿De qué? ¿Por eso no vas a comer vos? ¿Está quedando de cabezas? ¿Por una semana? ¿No comás? Vos, pero si estás muriendo. ¿Ya le estás a la trompeta eso? ¿Está más chula la trompeta de él? ¿Se la destóculo? Déjate de mirar en todas las cámaras. Dale un beso entonces. ¡Ay! ¿Qué tiene? ¡Pero no se lo más! ¡Pero sí! ¡Ay! Pero si, ¿por qué hablar de Helios y Helios se parecen a Gerson? ¿Sabes qué? Si no se parecen muchas veces. Si no me cae bien vos, ¿y qué? Pero vos decís que Helios no le cae bien dice, pero si se parece a Gerson, yo sí que Gerson tampoco. También te cae bien el rolo, mira. Ah, pero ese sí. Ah, ¿verdad? No entiendo. Bueno, no voy a comer, no voy a comer, loco. Sí, voy a comer. Me voy a comer. Me voy a comer hasta las bajas, se quedan aquí. Me voy a comer. Me voy a comer. ¿Pasa el cuate? Dele pues. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírate el resto! ¡Mírate! Tranquiles. Vos tenés que estar seguros de lo que tenés. ¡Exacto! ¡No! 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 ¿Qué va a hacer? A un hombre no lo va a ganar pelea noche. Venga pues. No se lo voy a ir a la boca, no quedaron los dedos. ¡No! ¡El policista! ¡No! 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 ¡No. ¡Muy bien! ¡Nos vieron que una muestra parida! ¡Ay! ¡Puerecito! ¡Cómirantes! ¡Puera! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué hizo! ¡Qué mala! ¿Está buenas? ¡Ahora vaya! ¿La cocina aquí quiere? ¡Oh! ¡Dale! ¡Puera a laétais! ¡Que paga ahorita porque están solos! Si, me voy a ponerle el beso Es que esta recién te quería hacer Y no es cierto Yo no me vengo y voy como bendita las vacas No, pero si por si en que sales te vendes Manda a comprar a Zócol otra vez para que venga a comer conmigo Zócol otra vez, por favor Ya que te fuiste a mirar Ya que te fuiste a mirar Pero hasta la tome el cabo ¡Fiesta! ¡Cómete! ¡Sentate! ¡Vamos a comprar el yumbo! ¡Vaya la flaca va a ir! ¡La flaca va a ir! ¡La flaca va a ir! ¡Vámonos! Si te quieren respetar aunque no estés Te tienes que respetarte Y si te quieren respetar ¿Por qué le están haciendo a mi novio? Dijo Y dijo que era su novio Tiene dos novios en el grupo No sé por qué te enamoraste Porque para conquistar y para darte detalles No tiene nada vos Tenías que a vos conquistar En vez de que a vos Por eso no te va yo flores Por eso no la compité ¡Cállate un majunto! Se fuera bien bonita tu cara ¡Ahhh! Mira como menea los labios ¡Bien chulitos! Mira si le hacen rola Mira si le hacen rola Mira hay que ser acompañada De ellos que no coma ¡Bajo que no venía a comer vos! ¡Le vas a ganar! ¿Tú no quieres acompañar? ¿Tú solo acompañas? Pase adelante Ya que su hija Después de que... ¡Mamá llame a la Chuchi también! ¡La Chuchi quiere comer! ¿Por qué cuando estaba en la tienda Ahí sí? Mira está riendo ¿Ya ves? ¿Pero cómo la tienen verdad? ¡Mamá! 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 ¿Cómo uno no anda atrás de ella? ¡Fuera uno! Cuando me doy cuenta que caen tan bajo ¡Mamá! ¡Miramos! ¡Mas rico! ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡A Baby Boy! ¡Mamá! ¡Después que dice que la mamá todo la recibe! ¡Que Dios! ¡Que me duele mi mano! ¡Ay, ya se deja! Se deja, se deja, se deja, no es cierto que cuando la socula nada ganó la comida. Rata porque estaba quebrada tu dedo. Tu dedo bien quebrado, la socula pues no le iba a dar un beso a ver ni a... En la boca, porque ya no lo perdonan. Mira tu socula. Mira tu socula, le dio agua pura a la Karen, mira. Alas, ya ves, ya ves. A ella no le dio nada. Yo estrabando la bola esta real a la mina. Yo a mi me gusta ser pura mierda. Le di una. Y a vos ni te dio. Y ni agua. Vamos a comer. Vamos a comer yo. A vos ni te dio, ya la Karen se le dio. Lo va a quitar a ti, se puede ir a comprar. Ay dios. Si todavía te toca ir a vas a comprar. Tomate, ahí solo papeles tienes para meterle las nalgas. Es que te traigan mi hija, no andes comprando. Pero mira tienes que ir a comprar la bosa y a ella si le dio. Me la dieron sin menear. Un papel se la pey. Ay, un papel se la pey. ¿Qué? 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 Un poco de papel para limpiarse las nalgas se metió ahí. No sé cómo mantenerla por eso. ¿De cuánto? Papá. ¿Sabes piso hacer? Si vos te negra. Es que no cargas piso en la dietera. Papel se metió en la bolsa. No se carga. ¿Cuánto apostamos? 50 pesos. ¿No cargas piso? Apostemos pues. Sacar el papel a la... Apostemos. 50 pesos que así cabe. ¿Vos la de la máquina se va? Si vos a los machos. No es pena. ¿No es pena? ¿No es pena tal vez? No es pena. Del vuelto de Davey. No se la comía. No se me la agarro igual que vos. Yo se la entregaba. ¿Pues no te quitaba vos pistas? Ya se la entregaba a Brian ya vos. ¿Si quieres? ¿Sócolos? ¿Vas a tener otra o nada? No pensé que yo el pinche tuyo agarre y se... Porque yo no me la entregaba. No. No pero del vuelto. ¿Era el puerto de Davey? ¿Se lo agarró? ¿Se lo agarró? ¿Se lo agarró? ¿De verdad? ¿Se lo agarró con el vuelto vos? ¡Para para el puente y el puente! ¡Para para el puente y el puente! No. La Tuti se lo agarró. ¿Por lo menos le pagaste el viaje vos? ¿Dónde le pagaste el viaje por lo menos? Si hubiera sabido que era tuyo me lo agarró. Pero lástima que todavía se lo agarró. ¿Qué tal se lo agarró? ¿Podrán dar el piso? Cuarenta y un pesos. ¿Y eso es? ¿Cuándo? 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 ¡Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¿Cuándo? Cuando se expulsa y me hizo a mí. Es cierto. ¿Y sabes por qué no era Elio? No, es que van a querrían. ¿ power¿sabes por qué no era Elio? ¿Por qué Elio te iba a decir las cosas o no Elio? Sí, es cierto, es cierto. Yo hice allá atrás del roncalo y le dije. Te lo vi cuando tenía el billete de acción. Y yo hice así, mira. y el otro no quise dejar se le colgaba y cuando vio que le iba a dar el peso y cuando vio que le iba a dar el peso y mira Fes mira Fes 5 mil dólares que suma 37 mil y no son 100 pesos tu mujer se vende por 100 pesos y te das cuenta que es la tuti que ni por un millón se vende ni por 100 pesos se iba a vender solo que David no se dejó incluso una suscriptora una suscriptora con lobo que me iban a dar 36 mil vay no te hiciste el pisto no lo puedo hacer pero venga que vio la casa y el terreno vale ves para que? yo no te lo doy? si mira y no quieres que te lo de y porque la como se llama así se lo dio al otro hasta se le colgó hasta se le colgó si vieras como yo ya se le tronó la cancha porque no se lo ganó porque se lo dio aquel no se dejó y se lo dio en el cachete pero ella la banda le buscaba no puedes trabar los brackets con los tientes ya que mi madre la fuerza me estaba llevando y broma no no son mentiras va a salir el video vamos a ver quien miente y quien no porque no se les estaba vendiendo que viste mira me baja y buscan